El Niño y el Aeroplano Tu terminas de leerlo con una sonrisa gigante Hasta la última página tiene una sorpresa Así que dejes leerlo completo Una de las cosas lindas es que no tiene texto Pero sus ilustraciones, el color, la secuencia Funcionan de una manera tan perfecta Que produce una intimidad entre el lector y el libro Te recomiendo leerlo, te recomiendo tomarlo y quedarte ¡Gracias!